En esa ocasión queremos unirnos a la irreparable pérdida de uno de los grandes actualmente y que ha sido referente en el entretenimiento para adultos de forma 100% natural, sin filtros, sin censura a uno de los creadores de Neon Warp, que este día perdió la batalla contra el cáncer. Nosotros como youtuberos salvadoreños nos unimos al dolor que la familia está sufriendo este día. La verdad amigos y amigas, si usted no ha escuchado de Neon Warp y ya es abierto a un contenido que tiene palabras y refranes dichos propios de los salvadoreños, pues lo invito a que vea el contenido de este canal. Acá tenemos la página principal, lo pueden buscar como Neon Warp y ver todo el contenido que ellos publicaron. Nos vamos a ir a la sección de video y acá tenemos las últimas apariciones, pero del creador. Del creador que hizo la transmisión en vivo hace tres meses y si usted se quiere carcajear puede ver Neon Warp Navidad 2.0 que está matado de la risa y así muchas cosas, muchos clips de videos que se hicieron muy buenísimos, muy buenísimos. Que realmente amigos me quedo sorprendido la creatividad única que él tenía y sinceramente se nos ha ido un gran talento, un gran referente que tenía mucho potencial, pero usted puede visitar el legado que ha dejado Neon Warp y créanme, créanme que tenían para dar mucho más. Hay muchos personajes como Mr. Coaster que nos identificábamos con él, con ese personaje, ¿verdad? En fin, hay muchas cosas que retrataban su ciudad natal, lo que sucedía en Soyapango y otras partes de nuestro querido país retrataba a través de sus caricaturas esa esencia del joven salvadoreño. No importa la edad que usted tenga, 60, 50, 40 o 30, se va a identificar con más de alguna caricatura porque lo ilustró, como les dije, sin censura, con un vocabulario fuerte, pero igual adecuado en el momento específico porque retrataba la esencia coloquial de cuando usted tenía sus amigos de la colonia, lo que pasaba con las vecinas, cuando viajaba en las coasters, cuando iba a la unidad de salud, cuando se iba el agua, cuando celebraba las navidades, todas esas temáticas muy bonitas e interesantes. Créanme que se nos ha ido un grande, un grande que siempre lo vamos a recordar. Y acá está su legado. ¿Quién de ustedes, amigos, no jugó fútbol callejero? ¿Quién de ustedes no fue técnicamente a jugar Super Mario de nuestra generación? Estamos hablando de los 30 y pico para arriba, ¿no? Las cosas que sucedían en las paradas de buses, en fin, los, bueno, cuantas veces algunos de ustedes también los paró la policía y los cerrió todo. Bueno, en fin, muchas cosas que ustedes, amigos y amigas, van a encontrar en este canal que tiene pocos videos, pero de gran contenido. Así que en esta oportunidad dedico este pequeño video a este grande. Saludos a todos los suscriptores de Neon War y a sus creadores y a la familia doliente en este día de parte de todo el staff del youtubero salvadoreño.